El B.E.C., el Campeonato Mundial de Resistencia, se disputa desde 2012 en diversos continentes, siguiendo las reglas de las 24 horas de Le Mans. Las carreras duran hasta 24 horas, pero por lo menos 6, como aquí en Bahrain. Este año tenemos un intenso programa con gran participación de los fabricantes. El espíritu es el de Le Mans, pero adaptado y llevado a todo el mundo. Parten juntos vehículos de cuatro clases. En la LMGTE Pro y la LMGTE AM se trata de autos normales adaptados para carreras, conducidos por profesionales o amateurs, respectivamente. La LMP1 y la LMP2 son prototipos deportivos, producidos especialmente para las carreras. También Audi participa. El W.E.C. es naturalmente un evento muy especial. Combina la rapidez de los autos de carrera con la larga distancia. Es decir, es una combinación de velocidad y resistencia. Una carrera de larga distancia, de 24 horas, por ejemplo, concentra toda una temporada de Fórmula 1 en un solo fin de semana. Es una toda Fórmula 1, sino en una semana que se ha ido. Audi participa desde el principio con el R18 e-tron 4 y ganó ya el primer año. Este año compite también muy exitosamente. Faltando una carrera, ya conquistó el título mundial de constructores. Pero el entusiasmo de los conductores sigue inquebrantable. El W.E.C. significa mucho para nosotros. Pienso que el equipo Audi Sport aquí es el mejor del mundo. Tener éxito en tantas carreras, incluidas las 24 horas de Le Mans, demuestra que el equipo funciona muy bien. Somos muy ambiciosos. Queremos ser un par de segundos más rápidos en la parada de boxes, optimizar todo, no cometer ningún error. Esa es la clave de la conquista del campeonato mundial y de eso estamos muy orgullosos. En la clase LMP1, el único fabricante que puede competir hoy con Audi es Toyota. En la clase LMGTE Pro participan también Ferrari, Aston Martin y Porsche. El Porsche 911 RSR es pilotado por el alemán Jörg Bermeister. En la clase GTE Pro hay que mirar mucho hacia atrás porque los prototipos que vienen atrás son más rápidos. Al mismo tiempo se intenta pasar a los autos de los amateurs. Hay que conducir con cuidado y de ser posible no chocar con nadie. El más rápido es hoy el R18 de Audi, un híbrido. Con dos motores eléctricos de 80 kilovatios cada uno adelante. Y atrás, un diésel de 3,7 litros y casi 360 kilovatios de potencia. En 2014 se exigirá aún más eficiencia. Audi presentará entonces un nuevo auto. El VEC es todo un éxito con su gran cercanía al público que puede obtener a menudo autógrafos de sus ídolos. El piloto de Audi, Alan McNeish, se alegra ya de su participación en la próxima carrera. El circuito es estrecho y en zig-zag. Además, hay mucha arena. Si uno se sale un poco de la línea, la arena se pega en los neumáticos. Además, las temperaturas oscilan mucho. La carrera dura hasta la noche y es técnicamente muy exigente. Acaba de comenzar la última carrera de la temporada. La combinación de las diversas clases promete emoción y muchas maniobras de adelantamiento. En la clase LMP1, Toyota es un fuerte competidor de Audi. Los Toyotas, con los números 7 y 8, también híbridos, libran duros duelos con los Audi. El año próximo, también Porsche participará en esta clase. Oscurece, lo que exige mayor atención aún a los corredores. En la vuelta a 95, el auto número 2 abandona. Es el primer defecto técnico de un R18 en 23 carreras. No sé a qué se debe, es algo con la caja de cambios, pero no lo sé exactamente. Luego de 6 horas y 199 vueltas, la última curva. Toyota se lleva la victoria. El auto número 1 de Audi entra a segundo. No obstante, Audi gana con holgura el campeonato mundial.